Y tú eres perra, ládrame, oh, 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 oh Ella entró, vi que rompió, se siente perra, todo el mundo la vacío. En primer término tenemos a Ricardo Rebolledo Fernández, de la Federación Mexicana de Mísico Fitness, Mister México 2011. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias a todos los entidades que existen. Bienvenido. Tenemos actuales claras de grede del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias. También director jurídico de justicia. Lo tenemos aquí en estos momentos. Número tres, tenemos al licenciado Miguel Ángel Medellín Tibera, el exproductor de eventos especiales y eventos superxágonos del Centame. Señorista Ejico, gracias por estar con nosotros. El aplauso para él. Bienvenido. Tenemos a la gobernadora Rosalita Manolano Escalona, directora de la Asociación Pública Mexicana de Prensa de Televisión. Muchísimas gracias por estar con los manos. Al director Pedro Manolano Escalona, director jurídico del Sindicato de Cine. Gracias por estar con nosotros. También tenemos al profesor Arón García Calderón, coordinador del Centame. Señorita Estado de Técnico. Gracias por estar con nosotros. Ok, y tenemos una luminaria. Tenemos al millán lo bueno de El Señor de los Cielos, esta serie televisiva. Gracias por estar con nosotros. Ok. Oye, pero entonces, Karina es 2016 o 2018. No. Es el actual señorita Estado de México. ¿Cómo crees? Claro. ¿18? 18. ¿Cuándo ganó? Hace 19. 18. Poquitito. 2018. Yo pensé que era 2016. Yo fui el coordinador del jurado. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? A ver, explícame eso. ¿Cómo? ¿Cómo? Voté. 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 No. ¿Bien o mal? Bien. ¿Por qué bien? ¿Quiénes eran? Las dos mejores eran Atizapán y Los Reyes La Paz. Ok. Los Reyes La Paz, China, sí. China, negachina. Ajá. Saborzona, ya sabes, ¿no? Karina, o sea, pero está operada, ¿no? ¿Cómo crees? Sí. ¿Y era gordita? Sí. ¿Karina Love? Así es. No. ¿Gordita? ¿Qué tanto, bebé? Muy gordita, ¿eh? Yo creo que bajó. Yo creo que ella bajó en los últimos dos años. Yo creo que bajó 20 kilos. ¿Cómo crees? Yo ahorita bajó más. Ahorita, de dos meses para acá, ha bajado 5 kilos más. Ok. Porque al presidente del certamen, le encantan mega flacas. ¡Ay, no! Digo, wey. Digo, no, manche. Pero, ¿por qué tanto? Son mil pendejos. Es que son putos los que manejan el certamen. Ah, manche. No hay como una extra buenona, ¿no? Obvio. No. Es que son mega flacas. Bueno, tú fuiste... Bueno, ¿tú qué tuviste que ver entonces en el jurado? ¿Cómo dijiste? El coordinador del jurado. El coordinador del jurado. ¿Qué hiciste, pues? ¿O qué es eso? ¿O cómo? Habíamos 6, 7 jurados. Ajá. Tenían que checar la votación de ellos. Ajá. Lo entregaba el presidente del jurado. Ajá. ¿No? Votar. Ok. O sea, ¿tú votabas? Claro. Coordinador del jurado. Ya sabes por quién voté, ¿no? Pues por Karina. Es una berrinchuda, ¿eh? ¿Cómo berrinchuda? Sí. O sea, es una niñita. Tiene 23 años, mamá. Ay. O sea, ¿tiene 23 años, Karina? Sí. O sea, es una chamaca. Es una berrinchuda. ¿Berrinchuda en qué aspecto, bebé? De repente se me pone loca, ya sabes. ¿Cómo crees? Sí. A ver, ¿qué te dice? A ver. Es que yo soy un cabrón, ya sabes, ¿no? ¿Pero por qué se te pone loca, bebé? Otra vez salí con la señorita a Ciudad de México. Ok. En su cumple. Putas. Las llevé a Carlos Giovanni a un desfile. Ajá. A las dos. Porque me había enojado con Karina. Entonces dije, ¿para qué se eduque la cabrón? Le voy a traer la cabrón. Ok. El otro es negro, cariño. O sea, hola, a ver. Pero, hola, ¿cómo estás? Dice. Ajá. ¿Tienes con un bebé? Ajá. La otra puta. Nunca. Karina casi no toma, pues, que eso de las dos. Esto es una mamada. Ajá. Casi ni tú. Todo el tiempo toma agua. Ok. Empecé a tomar vino blanco. Dije, no, madre. Cuando vi que se tomó tres, cuatro copas y uno blanco, dije, esta es la carga de la chingada. Karina. Sí. ¿Por qué? Porque yo iba con la Ciudad de México. O sea, como ahí, a ver, ya no entendí. Junte a las dos para que me entiendas. Ajá. Seguita Ciudad de México y siguiente Estado de México. Ok. A las dos. A ver, pónganse para tomarles una foto. A las dos. A las dos. A las dos. A las dos. ¿Les juntaste las dos? Claro. Señorita. Estado de México y Ciudad de México. Estado de México. Y Ciudad de México. Ellas van a competir ahorita en un mes, dos meses van a competir. ¿Otra vez? Por Señorita México. ¿Cómo crees? Una representa el Estado de México y la otra la Ciudad de México. Ok. Iban a competir para ser Señorita México. Y las dos son de las más favoritas. Y salgo con las dos y con qué época madre tengo. ¿Por qué? Nada más. Salí con la Señora de México para chingar a Karina. ¿Por qué para chingar a Karina? Pues nada más. ¿No? ¿Pero por qué? Bueno. Dices que es berrinchuda. Mi mamá. Tiene un periódico. Les presento al patrocinador de la señorita Estado de México. El licenciado Miguel Ángel Medín. Dueño de la Martina de Son Esmeralda. Pone unas fotos mías. La prima, Sofía. Pensando que me iba a chingar. Y mis hijos ¿sabes qué? Mis hijos se cagaron. ¿Qué pasó? Pinche sugar daddy. Number one. ¿Qué onda, güey? Puro pinche periódico, papá. Porque hace como dos meses siempre andaba yo con la diputada. Sí. Nada más que ella juega americano en lencería. Ok. Entonces me tenían un periódico. Este, Bárbara González, la candidata diputada, novia del dueño de la Martina, ¿no? ¿Bárbara quién es Bárbara, bebé? La candidata diputada de Atizapán. Ok. La consentía de López Obrador. Nada que ver. Me caí bien, pero nada. Nada. ¿Pero por qué dices que querías como fregar, molestar a Karina? Porque me encaboné con ella y empezaba chingando. ¿Y por qué te enojaste con ella? Y me acuerdo a un pinche barrinche igual que... O sea, tiene 23 años. Es una espuintla, babosa y madura. ¿Y qué? ¿Y qué? Y a veces hay que dar un chico... ¿Qué panchas te hizo, bebé? Hasta el maduro, no, que la chingada me hizo un pinche drano. Porque ella, así como la ves de mamona y la chingada, ¿a qué crees que se dedica? ¿A qué? A rescatar perros de la calle. Es rescatista. ¿Cómo crees? Quiere más a los pinches perros que a los seres humanos. Ok. Pero... El perro tú me habló, a las 10 de la noche me habló. ¿Hace rato? A las 10 antes de verte. Ajá, en la noche. Me habló. Es que estoy con mi perrita que le dieron quimioterapia porque tiene un tumor. Ajá. Y yo, no mames. Adora a sus pinches perros. Hace 23 años, ¿cómo llegó a todo esto, bebé? Ella fue reina del Rodeo Santa Fe. Ah... Ok. ¿Y luego? Entonces ahí le gustó que sea el centro de atención, ya sabes. Ajá. Los... Los recoditos, todos. Ella y su madrina, como de seis grupos. Ajá. Ven los recoditos, madrina, estamos en tal lado. Ajá. Entonces, pues, se siente chingona a las 23 años, eso. ¿No? Ok. Le habla, este, los recoditos, como un chico de grupo, ¿no? Ajá. Porque ella... Ella ganó un certamen de la reina del Rodeo Santa Fe. ¿Pero cómo se relacionó en todo eso? No, no, no tengo ni idea. Eso sí, no, no, no. No sé. No sé. No sé. No sé. O sea, está... Yo sí te digo cómo la conocí, no lo vas a caer. ¿Cómo? No. Yo ni sabía que era así. No sé. No sé. Los ojos bien bonitos. Ajá. A mí siempre me llaman los dulce de los ojos, ¿eh? Los ojos. Ajá. No crees que la chica, nada. Esas... Si no se ponen. Ajá. Yo volteé y le digo, qué bonitos ojos tienes, ¿eh? Ajá. Se ríe. Se va mi amiga al baño y te digo, ¿qué te invito? No, ¿cómo crees? ¿Qué estás tomando? Tequila. Yo me salto, traigo dos tequilas. Ajá. Estábamos en la tercera ronda de Mundoy. Ok. Ay, buena onda que la chica. Yo tengo mi tarjeta. Ajá. Ya valió. Mi amiga puta bien... Se puso bien loca. Ajá. Ah, qué grasa la vieja. Dije, es una amiga mía de hace un chingo de años. Mentira, ¿eh? Mentira, ¿eh? Mentira, ¿no? Ay, bueno, me metiste a tu amiga. Luego otra amiga se puso a cantar. No traíamos un beso mariachi que cantar. Ajá. Y al otro día me marca Karina. Ajá. Hola, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? ¿Quién eres? Porque dijiste que los ojitos lindos. Ah, muy bien. Yo le digo así. Ajá. Yo le digo, ¿qué pasó, ojitos lindos? Pues me dice, soy los ojitos lindos. Ah, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Bien. Cuando salimos. Ajá. Te invito a salir. Ok. Y me dice, no más puedo salir esta semana. Ajá. Porque la próxima me voy al certamen. Y yo, ¿qué? ¿El certamen? Sí. Ajá. ¿Qué certamen? A la señorita que estaba en México. ¿Qué haces ahí? Soy la señorita de Tizapan. Y dije, no, no manches. Yo soy asesor de la presidenta de Tizapan. Ajá. No, como querés. Me manda una foto con su banda. Señorita de Tizapan. Yo dije, no mames. Tengo años manejando eventos. Ok. Tengo años manejando. Yo manejé diez años señorita de México. Pero entonces, o sea, ¿tú votaste o...? Me invitó, me habló el presidente, entonces me dijo. ¿Eras juez? Sí. Ok. Ajá. Ya me invitó el presidente del señorita de Tizapan de México. Es el señorita de México. Ajá. También es el presidente del señorita de México. Ok. Y me habló y me dice, licenciado, le quiero hacer una invitación. ¿Qué pasó, hombre? Quiero que sea el miembro del jurado. Y, güey, no puedo ser miembro del jurado porque Karina es mi amiga. Ajá. ¿Y eso qué tiene que ver? No se vaya a prestar a nadie entendido, ¿no? Ok. No, no, licenciado. Como que... Yo sé que usted es mega honesto. Ajá. Lo invito. Ah, muchas gracias. Ajá. Fui y ya estaba mi nombramiento y ya. Fue peor porque no se... Porque ayer ni se podía sacar a mí ni nada. Llevé prensa y la frega, llevé a los de televisión y la chica. Ajá. Llegan mis amigos de televisión. ¿Quién es la señorita? Te zaparon, puta. Y les digo, mami, cabrón. Si les hubiera puesto que me quemaran... Y sale Karina, sale Karina y me ve... ¡Hola! Y me abraza. Y se queda... Ay, perdón. Pero no estábamos, pues, casi sonido. Y yo, no me puedes abrazar. Yo voy a ser miembro del jurado. O sea, ¿no te puede abrazar? No, pues, no. Tú van a pensar que yo estaba... ...colorido con ella, ¿no? Bueno, pero para todo esto, Karina ya está operada. Cuando te digo que era gordita. ¿Cómo? O sea, ¿se puso Karina de todo? ¿Eh? ¿Se puso de todo? Y Karina puede ser señorita México. ¿Cómo? A mí me gustaba más hace tres meses que ahorita. ¿Por qué? Porque estaba más buenona. ¿Bueno en qué aspecto? Más... ...pompa. Ajá. Se veía mejor. Ajá. Porque está súper delgado. Ay. Guacán, mamá. ¿Sabes qué pasa? A mí me choca cuando tienen que ser flacas. Pero es que así... ...el certamen así las quiere. Por eso ella, puta. Toma pinche semillas de Brasil. Pinche gym. Y está con la nutrióloga. Me habla cada semana. Bajé tres kilos. Digo, no mames. Ya eres un puto palo, no mames. Guárcala. Digo, no manches. O sea... ¿No? No. Guárcala. O sea... Es la que mejor viste de todos. Yo le conseguí su patrocinador. ¿Cómo? Yo soy súper amigo del dueño de Carlos Giovanni. ¿Y quién es o cómo? Carlos Giovanni es la ropa más elegante de mujer de cóctel y de noche. Ok. Tiene 30 butles. Ajá. El dueño es mi hermano. Ajá. Él es el patrocinador de Karina. Ok. Como mañana va Karina a la toma de protesta, bueno, al rato. Ajá. Llevo un vestido de Carlos Giovanni. Yo lo autoricé. O sea, Karina va a ir a la toma de protesta. Sí. ¿Y por qué? Es mi Tatzapán. Ah. Y mañana es la toma de protesta de la presidenta de Tatzapán. ¿Y tiene que ir ella? Invitaron. Claro. O sea, mañana me voy a tomar una foto bonita. Le voy a enseñar. Vas a decir qué pedo. ¿En serio? ¿Neta? Ay, qué horror. O sea, de verdad. Muy flacas. No, no crees? No, no, no. No crees que es un palo todavía, pero... Te voy a enseñar una foto de hace tres meses ahora. Estaba... ¿Y dónde se operó las bubis? No, no tengo ni idea con quién no. Yo, yo... Cuando yo era conocida se había operado. ¿Cuando tú la conociste? Sí. Sí, eso porque un día... Me tiraron que estaba operada de las marcas, de todo. Se había operado todo un día. Oye, ¿qué te operaste todo? Yo no tengo pedo, ¿no? Ajá. Dicen que no hay viejas feas, ¿eh? Ajá. Hay moridos pobres, son novios pobres. Nada más me operé las bubis porque bajé como 15 kilos. Me dijo... Ajá. Se me colgaron los pechos. Nada. Y se me quería operar la nariz y los pómulos y no sé qué más. Va a ser un maldito. Te digo... Ya desde que la conozco yo creo que ha bajado 10 kilos. Ay, pero de verdad que... En serio, ¿eh? Ese tipo de mujeres... De verdad que... Qué horror. Placas escurridas secas. Como bien me lo dijiste. Los huesos para los perros. Sí, no manches. Qué horror. Yo siempre la cotorreo, ¿eh? Le digo... ¿Qué onda? Con una manchilla. Ya estás exagerada. Ajá. Es que yo... El presidente del Sartán se llama Yoad. Ajá. Putito, ya sabes. Ajá. Es que Yoad, este... Dije que baje. Dije... Ese... Él es puto, no mames. Ajá. Las pinches huesos de nadie nos gustan. No. No mames. Guácala. No, no. Estás exageradamente bajando. Tengo una nuera, te voy a enseñar una foto de mi nuera. Ajá. Te vas a acabar. Ajá. Mi nuera no es guapa. Lo que decir. Digo, nuera, no te embaraces. El próximo año, te hago señorita de Tizapán y señorita de Estado de México. O sea, ¿tú? Claro. ¿Por qué o cómo? ¿Cómo haces eso? Eh... Soy bien chingo. Ajá. He ido a aprender y entonces soy bien chingo. Ay, ya. Ajá. Yo manejo 10 centavales, mi hija. Pero, ¿cómo es eso? Yo no entiendo. Yo manejo el concurso de Nautal, Pantla, Lepantla, Tizapán, FTP, Iscali, Cuauhtitlán, México, Cuauhtitlán, Cuauhtitlán, todo. Yo soy el presidente. A ver, señor Medellín. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que tú eres el bueno que tú eliges? ¿Que tú...? Sí, yo las elijo, claro. Nada más. ¿Tú? Eliges la que va a ganar. Claro. Y dices, ella gana. Claro. ¿Y no es porque tú dices ya? Sí. Soy el presidente. ¿Cómo crees? ¿Así fácil? Sí. Bueno. No. ¿Y porque tú dices, ella gana, ella ganó? Dicen que yo hice a la señorita Karina Garrido, señorita Estado de México. No es cierto. ¿Cómo que dicen que la hiciste o cómo? Porque ella... O sea, tú la operaste, así. Sí, no. Ella era señorita Tizapan. Ajá. Pues o sea, ni conmigo, y que los señorita Estado de México. Pues no, pues nadie pensaba que iba a ser señorita Estado de México. Es que es eso, o sea, es señorita Tizapan y empieza a salir contigo y tú eres el que mueve o manda. Pues obvio todo el mundo piensa que tú la elevaste, la pusiste, ¿no? Me va la madre. O sea, pero sí o no. La apoyé. ¿La apoyaste? O la elegí. Oye bebé, a ver, ¿cómo es eso de que la presidenta municipal te está pagando para difamar e inventarle cosas a Marín y de su esposa? Yo tengo un periódico, mi hija. O sea, ¿tú hiciste como propaganda? ¿A qué notas? Le damos a 25 mil gentes. Ajá. ¿Cómo te dije a ti? Hace rato te dije, a ver, el güey con el papá de tus hijos te vuelve a tocar un pelo, le corto los bolsos y los meto por el culo. Pues ya te lo dije, ¿no? Sí. Y te voy a decir, ahorita en mis cinco sentidos, como sea. Mami. Mami. Me hablas y me dices, me encontré este güey, me metí un putazo. Mami. No me conoces. Sí. El diablo me queda cortito, ¿eh? Soy mega relajado y la chingada. A mí, yo creo que el mayor respeto es para una mujer. El mayor, ¿eh? Eres un caballero. No, es que es la clave. Yo creo que Karina se aprovechó que eres un caballero. Oye, ¿pero te enamoro o por qué? No. Mieca. A ver, si yo estuviera nomado de Karina, ¿no estaría aquí contigo? Entonces, ¿por qué la ayudaste, bebé, si no estás enamorado de ella? Mi corazón. No. 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 ¿Por qué no? Porque era lo mismo ayudarle a ella que cualquiera, mejor a ella. No. ¿Por qué no? Porque ella misma otra. No. Porque en un brazo tampoco las conocía y ahí así. ¿Y cómo la conoció? No. ¿Y cómo la conocian? Hay un pedo con la cita, sí, en México. Vas a ver, la cita, sí, en México. Claro. Yo soy muy tonta. Señorita, Ciudad de México, ¿quién es? Se llama Betty Lemuseña. ¿Y qué problema con ella? Ella salió con ella. O sea, señorita, Ciudad de México. Ella es, ella es, se da cuenta que ella es la representante de la Ciudad de México. Ok. Y Karina es la representante del Estado de México. Hay otra de Sonora, de Sinaloa. En el concurso de la señorita de México vienen todas las mises de todo el país. ¿Pero cuál es la diferencia de Karina y? Cada quien representa su Estado. Ella es una competencia. Oye, pero si es una competencia. Estás saliendo con la otra. Salgo. Y ayudaste a Karina. ¿Sabes qué me dijo? Karina lo trae. ¿Qué? Es media inteligente. Ajá. Dice, a ver. Llegamos a un evento. Cuando me vio con la señora de México. Puta, se puso verde. O sea, ella te vio con ella. Sí, claro. ¿No crees que soy cabrona mentirita? Soy cabrona de veras, ¿eh? ¿Por qué? ¿Y no? Se quedó. Porque me habló y me dijo, ¿y qué onda? Voy a ir contigo al desfile de Karlo Giovanni. Y dije, no. No lo habías confirmado. Invité a Vete. Ajá. Yo aquí. Karina está a casa de la chingada. Ok. Y me dice el director de Karlo Giovanni. Que explico con Karina. Madre. Dice, no mames. Está media imputadísima. ¿Pero ella? ¿Por qué? Porque yo iba con la Ciudad de México. ¿Y Karina? ¿Por qué se iba a molestar? Porque yo estaba saliendo con ella. Bueno, una cosa es que esté saliendo con ella o estuviera saliendo con ella, pero pues no tenía derecho sobre ti. No, no, no. 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 Es que no me diga. No. Y si la... Y si Karina... No. Se entera. No pasa nada. Para empezar, cuando iba a ser señorita estaba en México. Se operó. Más rubis, más nalgas. Pues la pusieron como veletona, ¿no? Karina es una escuincla... La ves, parece más grande. La oyes. Cuando está... Bien. Habla y platica como una mujer de 30 años. Fácil. ¿Cómo es físicamente? Ahorita está mega delgada. Pero ella... No es muy bonita de la cara. Karina va a competir contra Betty. ¿Quién es Betty? La Ciudad de México, señorita. Todas son señoritas. ¿Si conoces a Betty? Es con la que salgo... ¿Sales con Betty? O sea... ¿Sales con Betty? Y con Karina. Ya como... No. A mí se me hace que operaste a Karina. No. Cuando conocí a Karina ya estaba operando. ¿Ya estabas operando? Claro. Ya vamos a crear. No. Es una pregunta o nada. No. Es que me platicas, o sea, cosas que yo no sé. Y, o sea, me dan así como... ¿Es que? ¿Un barretón? No. Es... Me pico un mosquito. ¿No te molesta? No. Me estaba jazgando ahorita. Pero ya. Pero ya. Me platicas con... O sea, tú así guapísima con tres hijos. Karina no tiene hijos. No, pues. No puede participar. No, pues. Aunque tenga... Aunque tenga 25, lo que sea. Mi nuera tiene 23. Se quiere embarazaderos. No te embarazas el próximo año. El próximo año. Te vamos a ir al Estado amigo. Ah. O sea. Tú. Haces a tu nuera. Señorita Estado amigo. ¿Por qué tú quieras? Porque es una muñeca. Nadie leía a mi nuera. Pero tú la haces. Claro. ¿Por qué? Yo soy machingón. ¿Por qué? Porque yo... O sea, tú decides quién ama. Claro. O sea, si tú quieres que gane tu nuera, gana tu nuera. ¿Qué tiene que ver tu nuera con Karina? Nada. Algo de diferencia. Nada. Mi nuera no quiere a Karina, eh. ¿Tu nuera no quiere a Karina? No, por qué. Ok. Cuando he ido con Karina a mi restaurante, mi nuera. Ay. Suero. Con esa pinche gata, suero. ¿A quién le dice gata? A Karina. ¿A Karina? Sí. ¿Y por qué le dice gata? Para ella es una gata. Mi nuera, la grande se ríe. Porque ahí me dice, suero, no manches, suero. Ustedes usan una chalita. Ya mis amigas las tengo que cuidar. No se vayan a ligar a ustedes a mis amigas. Porque mi nuera, la mayor, o sea, tengo tres hijos. Ajá. Mi hijo, el mayor, Miguel Ángel. Ajá. Es el director de todos nuestros negocios. Ok. Él es financiero. Él es el director. Él es el director. Es el que nos cuida la lana. Es un dolor de huevos, eh. Me chinga a mí que soy su papá y mero. Estás gastando un chingo, papá, que la madre. Tú, güey. Eres administrador, no el dueño de mi dinero, cabrón. Tú no los administras. Es que el contador me acaba de reportar que sacaste el cajero. ¿Qué te importa a ti, güey? Ok. Él es el mayor, Miguel Ángel. Ajá. Igual que yo, Miguel Ángel es mi hijo. Y él tiene su novia. Tiene tres años, cuatro, casi cuatro años con su novia. ¿Cómo se llama? Que no se llama con Karina. Es llamada Mariana. ¿Y es la de...? Del mediano. Ok, del mediano. ¿Pero por qué ella no se quiere? No, porque ella es muy amiga de mi mujer. Entonces, cuando yo llego con Karina a mi restaurante o algo, otra se pone así, ¿no? O sea, pero tu mujer entonces sabe que tienes una relación con Karina o que andas saliendo con ella o algo así. No debes saber. Llego a mi restaurante, pues, nunca va a acabar alguien que le diga de chiva, ¿no? Ajá. ¿No? Y si lee los periódicos, pues, a huevo. Ah, bueno, pero los periódicos son peña, dijo. En la casa que se chupa el dedo, no mates. ¿No? No pasa nada. ¿No? Qué raro, ¿no? ¿Y cómo es que eres juez? Me nombraron por inspiración divina. Karina. Karina Ló era señorita Atizapán cuando tú la conociste. Así es. Y la ayudaste para que fuera señorita Estado de México. Sí. ¿Cómo la ayudaste? Un buen patrocinador. Un buen patrocinador. Un buen patrocinador. ¿Qué raro, Giovanni? No, es para que te haya una idea. Karina, en la final, llevaba dos vestidos que costaban 50 mil pesos. ¿Cada uno? Los dos vestidos. Uno varía 30 mil pesos, otro 20 mil pesos. ¿Y ella los compró o no crean? ¿Quién los compró? Nadie los compró. Porque los autorizaron, se los prestaron y los regresó. Ah, ok. Nada más fue así como para salir. Claro. ¿Y Karina cómo llegó hasta todo esto? O sea, tú la ayudaste de señorita Atizapán a señorita Estado de México. Mira, estoy ayudando para ser señorita en México. ¿Y cómo la estás ayudando? ¿No? ¿Pero cómo la estás ayudando? Con toda publicidad, patrocinador, esto. Le acaban de poner unas extensiones. Una amiga me salió las puso. ¿Una amiga? Tenía 10 mil pesos. Y ella pone. En la siguiente, esta vez en México se puso extensiones con Gaby. Ajá. Ya. Con eso pago el favor. ¿Cómo? Pues parte de la publicidad, mi hija. Cuando ya eres una figura pública, entonces la publicidad paga. Ok. Entonces ella pone en su Facebook, pone en su Instagram. Gracias a mi patrocinador, Carlos Giovanni, por prestarme, por invitarme a tal evento. Oh. Estoy vistiendo, estoy, traigo este vestido de la última colección de Carlos Giovanni. ¿Pero tú por qué la ayudas, pues? En ese momento le ayudé porque estaba yo saliendo con ella, estoy saliendo con ella. ¿Y quién la invitó? El regidor. Ajá. Ajá. Pero me ve ahí y me va conmigo porque yo soy el presidente de los reparios. Ajá. Así que somos los más ricos. ¿Y la otra? Me iba a quitar los cachetes. La otra me iba a quitar los cachetes. No quiso. O sea, ¿la tienes a ayudar a que superaran los cachetes? Exacto. ¿Por qué? Porque aquí tiene, aquí tiene rarísimo aquí, no, no. Aquí como levantó el pómulo aquí. Te quiten, te quiten de esa madre. Cada vez me gustas menos. Ay, ¿cómo cada vez? Sí. A mí no me gustan así. Muchos huesos no me gustan. No. Ni huesos. Le digo, no te dije, los huesos para el perro. Ajá. Ay, ¿cómo eres? Que todo el mundo me dice que estoy mega guapa. Ese es un perro de los cachetes. Para mí, estaba mejor hace tres meses. ¿Y qué te dice? Porque estaba cinturada. Ajá. De las bolsas operadas. Ajá. Y pierna y pompuda. Ahora, la pierna le ha bajado cabronamente. La pompa le ha bajado. Le ha bajado cabronamente. Lo mismo, pero la pierna, pierna y, y pierna y pompa le ha bajado. No te tomes el adoro y tomate las nalgas. Vas a ver que las nalgas que tenía son salas de agua. Ay, ¿cómo eres? Tómatelas. Porque te digo, estaba gordita y se le colgaron las chichis. Ok. Entonces se reafirmó. Ella tenía, siempre ha tenido gusto. Ajá. Eso me dijo, oye, yo no la conocí. Las fotos, cuando estaba gorda, yo no la conocí. No. He visto fotos que ella me enseñó. Me dice, mira, esta era yo. Ajá. Ay, güey, no mames. ¿Cuánto bajaste? Dice, le he bajado como veinte. De esa época, ahorita como veinte kilos. Yo, ay, güey, no mames. Esa cuenta que es otra. Dijo. En rayo y cachoré casi dos años. Dieta, gym, bailar, bachata, todo lo que sea ejercicio está metido. Todo. No se está viendo ejercicio, pero también que sea un palo. Qué huevos, ¿no? Qué horror. No, bueno. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué has hecho de tu vida? Ya lo olvidemos. No, pues es que te pregunto por qué son cosas que yo no sé. ¿Y tú? Yo soy muy tonta para ti. ¿Y tú? No, no eres tonta. Sí, güey, yo no sé en mi pierna. No, no, no es tonta. Tú me dices, yo soy juez y yo digo, ah, tú tomaste la última decisión, ¿no? No. ¿Y tú por qué? Soy más fragón. Que tu viejo, que estás aquí o sí. Tú le vas a render, pero no es cierto. Soy un fragón. O sea, porque tú dices, gana ella, me gana ella, ella. ¿Y los demás qué? ¿Los demás qué voten qué? ¿No valen? A ver, explícanos eso porque ustedes no lo entienden. Yo creo que sí valen, pero su voto es mío, ¿no? ¿Cómo? Sí vale, pero su voto es mío, ¿no? No entiendo bien. ¿No? No entiendo bien. Yo, el próximo año lo hago, señorita Tizapán. Ajá. Hay diez jurados. ¿Quién los nombra? Yo. Tú. Ok. ¿Y luego? Tú eliges quiénes son jurado. Claro. ¿Y luego? Oye, voy a traer, voy a traer, voy a traer a Gilberto Igles de jurado, voy a traer a Talía de, por decirte algo, a Talía, a quien sea, yo los invito. Ajá. Y ellos votan por esa que tú le dijiste. ¿Sabes qué va a pasar con señorita México? ¿Quién es señorita México? Va a ver el concurso en un mes, dos meses va a ser el concurso. ¿En un mes o dos meses? ¿Ustedes quién es la favorita? ¿Quién? Karina. ¿Por qué? Porque saben que es mi protegida. Porque saben que ha salido conmigo, que es mi amiga, que la quiero mucho. ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿Aparte de que tú la ayudaras? Bueno, yo, a ver, ya te dije que yo la conocí en un restaurante, mi chándula de su madre. Me la ligué en un restaurante, yo no sabía ni que era así ni tanto. Pero tú sales con la loca de Karina. A ver, soy un estupego, ¿no? ¿No? ¿No puedes con ella? ¿No puedes competir con ella? No puedes. ¿No puedes? ¿Quién sabe? ¿No puedes? Esa es una escuincla. A ver, ¿y tú no puedes? No la conozco. A ver, ¿no puedes? Sí. Te vale más. Ya estoy hablando de Dani. ¿No puedes? ¿No eres chingona? Sí. ¿Entonces? Tan chingona soy que soy aquí con Miguel Ángel Medellín. ¿No? ¿No? Sí. Con el barrendero oficial de satélite. Con el patrocinador. Con el patrocinador de la señorita. Así me sacaron mis periódicos, ¿no? Males. ¿Mis estado de México? Así me pusieron, ¿no? ¿Cómo se llamaron? Señorita Estado de México. Así me pusieron. Sí. 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 Qué rico. Qué rico, chufas. Te voy a decir que me gusta tu apellido. Uy, licenciado Medellín, qué rico, chufas. Au. Me falta tu mensaje. Tú me lo dices, Fanta, el esquí, ya te lo digo. Acá de que termino. No, ya acabaste, ¿no? No, pues, termino. Fanta, el mío, me falta. No, 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 no. Pero está ahí mostrando mi plaza. Bebé, todavía no termino. No. Licenciado Medellín. El aire del caso. Se te tiene despertada. Claro, me está durmiendo. Claro que me está durmiendo. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Remix. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Ea, ea, u, u. Ea, ea, u, u. Ea, ea, u, u. Ea, ea. Remix, Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. 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 Auxilio, me desmayo. Call Me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Remix. Auxilio. Me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Auxilio. Me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Auxilio. Me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Ea, ea, u, u. Ea, ea, u, u. Ea, ea, u, u. Ea, ea. Remix, Auxilio, me desmayo.